Oye, ¿hay un montón de gente? ¿Te has fijado que hay jugadores? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! Buena, 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 ahí te he visto ¿Pero cómo eres los jugadores, tío? ¡Pero cómo eres esquivado, eh! Me llama Doom Nada, le cuelgo, de momento Diga Doom que... ¿Con qué me vas a sorprender? ¿No? Cuéntame Bueno, pues es una cosa que... Desgraciadamente en la vida real no lo tengo Pero como GTA es tan maravilloso Me permite tenerlo igual que los 195 millones Yo quiero buscar a alguien que tenga esa... Esa cifra para matarlo, ¿sabes? Oye, si te mato a ti... Exacto Una cosa, ¿cuánto me darán por matarte? Porque cuando matas a un jugador, pierde dinero Vegetta baja del coche ¡Lo equivalente! ¿A eso? No, 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 no Por favor, tic-tac, tic-tac, no, 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 no Pero... Santa Claus, ven Te quiero dar una sorpresa Letras el regalo, letras el regalo A ver, todo esto se ha ido discutiendo durante este tiempo Y tú lo sabes O sea, según estábamos en el coche ha surgido No, 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 oye, no, 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 eh Vale, 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 venga Vamos al aeropuerto, vamos al aeropuerto Confía en mí, soy Santa Claus, tío Me fío de ti, me fío de ti ¡No, maldita, cobrón! ¡No, tío! Oye, pues que no me dan nada Espero que te hayan quitado dinero por matarme No, 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 no No me han dado, a ver Te han dado un coche que me estás robando No, simplemente era por hacer la comprobación, eh No te pienses que... Vale Estoy aquí, estoy aquí Sube, sube, sube Soy este que parece un césped corriendo Vale, 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 sube ¡Venga, chaval! Papá no es el malvado Tranquilo, tranquilo, soy buena gente Eres malvado, eres malvado, eh ¿Dónde está el aeropuerto? Baja, baja, no, baja Déjame conducir a mí, que lo tengo al lado Pero tú dime dónde, tú guíame Te lo marco, espérate, te lo marco, espérate Te lo marco, te lo marco Es en mis ojos Está aquí, está aquí Vale, vale, vale ¿Está ahí atrás? ¿Tú por qué lo ha marcado tan mal esto? Pues yo que sé, tío Ah, porque no puedes ir, se supone, se supone Que en GTA no puedes ir por prohibidas Por dirección prohibida, entonces No, pero es que te estás metiendo por un sitio que no había puente, chaval Si es que... Yo me lo hago Hombre, estaba huyendo de un tío que me quería matar Y que ahora mismo está conduciendo mi coche Y yo he subido con él No me preguntes por qué Y no sé dónde me está llevando ahora Al hotel Al Viceroy Al Viceroy Yo me lo guiso, yo me voy, ¿no? Bueno, chaval Y la sobrada del día para... ¿Cómo era Viceroy? ¿Cómo era Viceroy, tío? Ah, no es lo que tengo, es lo que soy, chaval Eso, ahí sí Madre mía Espacio patrocinado por Viceroy Por lo menos nos darán a un par de... Nos ha pagado, nos ha pagado Viceroy Nos dan los relojes Sí, 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 sí Madre mía Y que yo sigo con mi... Casio, ¿puede ser? Un Casio por ahí que tengo Ey, yo también tengo un Casio Fripa como va, ¿eh? Sí, chaval Bueno Espacio patrocinado también por Casio O sea... Ha ido con... ¡Ostras! Madre mía, madre mía Perfecto Todo calculado Es que no... No estoy acostumbrado a coches veloces Porque yo no tengo esos 200 millones de dólares, ¿sabes? Tengo 195 Hombre, ya decía yo Digo, es que te veía con cara de 195 Si tú era fuese competente tendría 200 Vale Desde aquí Me has dejado dos estrellas Y un coche... No, 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 por aquí Ay, soy Santa Claus Confía, confía, baja Confía Confía Me cago en... ¡Oilvo! Vale, vale, vale Plan B, plan B Aquí no se puede entrar